En Pasión a Rosarina se nos metemos en lo que fue el panorama de los equipos rosarinos. En este caso, aquí en Victoria, viernes por la noche, el empate de Rosario Central y el conjunto local Tigre 2 a 2. Un empate que le cayó bien al partido. Creo que Rosario Central lo termina empatando por el cambio de los últimos 30 minutos. Acertó en las variantes, el ingreso de Infantino, de Vélez, Ruso se dio cuenta de dónde tenía que ubicar a Malcorra. Un partido con muchas aristas, para comentar, con jugadas polémicas del VAR en los goles. Primero aparecía Comar, mediando el primer tiempo. Enseguida lo empató Retei, aprovechando un descuido del equipo de Canalla. Y luego, en la segunda parte, llegaría el segundo gol, luego de que diera rebote Servio. Y llegó Colidio también a instancia del VAR, el 2 a 1 y sobre el final. Una polémica jugada que reclamó la gente por incidencia de Candia, pero terminó convalidando el gol del uruguayo Mayo. Central se lleva un punto importante. Ha ganado primero. Empató a Can Victoria, donde no le iba bien en los últimos tiempos. Se lleva algo y está demostrando que hay un cambio. Hay un cambio de mentalidad. No encuentra el fútbol todavía suficiente, pero sí la enjundia, lo que le tramite Russo. Y de esta manera se lleva un punto, ya pensando en el próximo partido, frente a Arsenal. Empató el Canalla. Empató 2 a 2. Punto positivo. Sobre el final rescató una unidad. Sigue sumando el equipo de Russo. Y de esta manera se va de victoria con un punto. No, nosotros venimos intensificando mucho lo que es la cabeza. Más allá del juego. Inventamos un rival que en los 10 últimos partidos ganó 6 en Pato 3 y perdió 1. Un rival importante que lleva mucho tiempo el entrenador, como nuestro colega argentino también. Pero bueno, de distintas maneras y distintas formas creo que nos vamos superando. Especialmente como es central, nunca darse por vencido, ir y buscar. Y bueno, así es lo que necesitamos. Mejorar, debemos mejorar siempre. Buscar las mejores cosas, pero bueno, estamos en plena etapa de formación y nos tocó enfrentar. Los equipos muy difíciles, muy difíciles. En el argentino como hoy, bueno, y el que vendrá el domingo que viene también será difícil. Pero bueno, será nosotros buscar la manera de encontrar la parte futbolística. Vamos recuperando la mente en el sentido de que nunca te dejes la por vencido. Buscar, buscar. Y bueno, distintas variantes. Acomodarnos en la forma de juego, los cambios. Los chicos que vienen del juvenil que sufrieron un duro golpe. Que se van acomodando a todo lo que nosotros queremos, buscamos. Y tenemos una semana larga para trabajar si Dios quiere. Como estás Pablo, es un placer de saludarte. Y bueno, vamos a hablar de la lepra que ganó, que es lo más importante. Tres puntos vitales para confirmar el arranque del gringo Eynse en su partido debut como local. En un encuentro difícil con un equipo muy trabajado como es el Vélez, que él mismo dirigió hace un par de temporadas atrás. Y sin duda ya lo conocía. Un resultado justo por lo que hicieron los dos. Que Eynse los pudo sacar de ventaja con el gol de Juan Esforza. Este volante cada vez más destacado y con proyección internacional. Cosas para destacar. Sin duda es el debut del gringo con su gente. El triunfo para seguir pensando en positivo. Para trabajar en lo que viene, que será importante. Pensando en que este es un cimiento de 4 puntos sobre 6. Lo negativo, sin duda, es la lesión de Panchito González. Que había arrancado muy bien el campeonato. Que se perfilaba para ser una de las figuras. Y esta lesión inoportuna, sin duda, esta ruptura del ligamento interno de la rodilla. Cruzado interno de la rodilla derecha. Lo va a dejar un par de meses. No un par de meses, sino varios meses afuera. Será operado seguramente los próximos días para acelerar un poquito la recuperación. Mucha fuerza, Francisco González. Panchito para todos, a quien los conocemos. Así que pronto seguramente estará en las canchas. Eso fue la nota negra, tal vez, de la presentación de Newell's en este triunfo frente a Vélez. Un análisis muy completo del equipo que ha hecho defensivamente y ofensivamente. Que posicionalmente es lo que decretamos. Eso lo llevaron muy bien. Y lo que hicieron en campo. No, me gustó casi todo. La verdad que me gustó. Como lo compitieron frente a un privado muy bueno. Frente a un privado que tiene un trabajo importante, que trabaja como equipo, que sabe lo que quiere. Y bueno, estos chicos me fueron a disputar la pelota. Se la sacaron, lo jugaron. Un partido muy parejo también de los dos equipos. Pero bueno, me voy contento en la diferencia. Son partidos distintos. Son partidos distintos.